Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un pack de icono Prime, el que salió, lo voy a hacer en escondite gente, como ustedes saben me encantan los escondites, así que este me gasté, prácticamente no sé si los que ven mi video recuerdan que tiene un millón de monedas, compré por ahí dos cositas y me gasté las 600 mil monedas en este pack, así que gente este video se me hace que digan su like, que lo compartan, si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y pues ustedes también, quiero que me digan ustedes que les salió este pack de icono, yo aún no lo abro obviamente no sé que me salió, pero quiero saber que les salió a ustedes para saber si tuve suerte o no tuve suerte, así que díganme ustedes en los comentarios que les salió, compartan este W o F, no lo sé todavía, que va a hacer con sus amigos para que vean lo que me tocó, vamos a saltarlo y lo voy a enviar al club, no lo estoy viendo yo la pantalla pero estoy escuchando, ya se envió al club, bien 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 vamos a buscar una lista de transferibles y luego aparte cometí un F terrible, porque compré este Lukaku que viene a comprar el de 87 y no se ha vendido, estoy un poco con la atención ahí a tope, porque si no se me vende voy a perder por ahí una buena cantidad de monedas, vamos a comenzar a buscar, ya son varios que he hecho, vamos a Ucrania, Shevchenko, bien no es Shevchenko, ya van varios contenidos que he hecho y no ha salido la verdad tampoco ningún icono por ahí nada top, Peter Sech me parece que si era un buen icono, yo diría que si es un buen icono, Serbia hay, no verdad, yo creo que si era un buen icono la verdad, porque lo he usado bastantes partidos dentro de lo que cabe, me ha valido la pena, aparte es un buen portero, así que yo puedo decir que este es el único icono que me ha salido top, Hagi también lo he aprovechado, pero la verdad no es nada super top, es un jugador normalito, solamente que por tema química pues me viene bien, por favor que no sea King, bien, quiero quitarme los F, eso es lo que quiero, oh, aunque sean iconos que ya tengo, ya que lo recuerdo me pueden tocar, entonces, oh, puede salirme Hagi Prime, por un momento dije, Hagi Prime, puede salirme Sech, ¿no? Sech Prime, ok, que no sea repetido también, porque eso sería, eso sería doblemente F, México está por ahí, el matador, bueno, está, está bien, no me hubiera quejado, pues porque soy mexicano probablemente hubiera sido F, Ococha no me quejaría, bien, Ococha ya saben, le hice review en el canal para que vayan a verlos en la carta que me gustó, para lo que es me gustó, estoy un poco nervioso honestamente, esta vez estoy más nervioso que otras veces, Hungría, Puskas, Puskas es húngaro, ¿no? Creo que es húngaro, no, creo, estoy que seguro, Irán, Irlanda del Norte, ¿ves? No me quejo, uh, 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 esto se empieza a poner, ok, Japón, todavía está ese, ya no he visto este año que salgan tantos, el icono japonés ese del MCO, no me acuerdo el nombre ahorita, pero era un icono que según era bastante malo, pero yo no recuerdo que fuera tan malo, tampoco ya no he visto tantos loudrops, nada de eso, recuerdo que años pasados era lo que más salía, Escocia, creo que este año están un poco por lo menos mejor los iconos, tampoco a mí no me ha salido nada, pero he visto cosas más decentes en la, en los iconos de la mayoría de la gente, Gales, ay, Gales no, por favor, bien, iba a abrir Gana primero, pero dije voy a abrir Gales para tratar de quitarme esta F, Gana estaría bien, eh, bueno, no es Gana es, Camerún, un Eto, te lo firmaba un Eto, brutal, eh, chat, Chile, Colombia, Colombia no está el pibe, Valderrama ni Pardison, Costa de Marfil, Drogba, no es De mi agrado, bien, 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 Croacia, Croacia está Zucker, ¿no? Bien, nos vamos quitando Fs, eh, en B creo que no hay ninguno, creo que no hay ninguno, no, no hay ninguno, Bulgaria, sí, Bulgaria está Stoikov, Stoikov no, por favor, bien, gente, última lista, estoy un poco nervioso, eh, porque no me ha salido este año nada, bien, ok, top 9 nacionalidades, esto, me estoy poniendo tenso, voy a quitar las Fs primero, Italia primero, Italia primero, ah, un suspiro grande, le doy, del Piero, del Piero son, ah, 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 no sé cómo decirlo, siempre, ah, porque llegan las dos veces que he llegado a top 9, bueno, Balak también llega a top 9, creo, las veces que he llegado a top 9, no ha sido nada top, no ha sido brasileño, argentino, quiero esa sensación, holandés, del Piero no está nada mal, eh, porque dentro de lo malo, es, perfecto para quitar a Hagi y mandarlo a su casa, porque a pesar de que no tiene muy buen ritmo, 4 de skills, 5 de pie débil, tiro brutal, pase brutal, regate bueno, bueno, el balance por ahí, medio F, ¿no? Es una carta que tengo que probar, tengo que probarla, la verdad, yo que sepa, el del Piero, otras versiones del Piero son mejores que esta, pero este del Piero tampoco está tan mal, ¿no? La voy a probar, tal vez para la review de Desiglio, que la voy a traer, bueno, no, posiblemente tal vez cuando veas también este video, ya traje la review de Desiglio, no lo sé en qué orden lo voy a hacer, pero, pues, eh, 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 puede estar bien, ¿no? Así que, bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en los que estoy perdiendo más videos, no olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción, y hasta la próxima. ¡Gracias!